hola nos voy a acompañar en este vídeo de una puesta de sol en puerto oberta vamos a ver aquí el malecón yendo hacia el sur vamos pasando aquí al lado del chiquimonkey que está en el segundo piso y un restaurante que está aquí en el casas clay o algo así un nombre medio raro se puede ver ya que el sol está muy cerca del horizonte 34 minutos va a estar poniéndose muy el malecón cobra un color bien bien bonito aquí a la izquierda en el segundo piso está el bar océano bar restaurant océano también un buen lugar para disfrutar la puesta de sol después está el wingman que también era beboteros en los viejos tiempos es también un buen lugar con buena vista para la puesta de sol recomendable y el último lugar sería en la esquina aquí del malecón con galeana que no es esquina es medio redondeado donde está el patrón que sería el antiguo lugar de la destilería o anterior hasta más viejo se llama tequilas que era un buen lugar también para ver las puestas de sol desde arriba así sin interferencia aquí vemos la gente disfrutando la puesta de sol en familia un paseo bien bonito y para los románticos pues también muy romántico en pareja menciona que estoy de hecho estoy portando estoy caminando por el sector de las bicicletas pero no hay muchas bicicletas se puede con cuidado vemos también aquí la parroquia de nuestra señora de guadalupe en la iglesia algunos la llaman catedral aunque no es catedral se ve también aquí el faro a la izquierda que en realidad no es un faro es una baliza baliza de orientación que se utilizaba junto con la que hay un poquito más allá en el cerro en matamoros que se utilizaba para orientar los barcos cuando llegaban al sector aquí antes de que estuviera el puerto oficial vemos aquí entonces en la puesta de sol que está coloreando todo así medio rojizo amarillo muy bonito es un buen momento para tomas fotográficas espectaculares y logran capturar se ve aquí hacia el sur está el museo naval museo histórico naval también es el sector de los arcos y del anfiteatro en quileserdán y está orientado hacia la zona hotelera hacia el norte ese del patrón es muy popular ver las puestas de sol obviamente es todo un espectáculo vale la pena no disfrutarlo pasar pues un buen momento para relajarse disfrutar lo que ofrece en la naturaleza el paisaje de puerto vallarte a veces hay veleros y barquitos cruzando que ayudan a crear tomas más espectaculares todavía para los fotógrafos en general a mí me gusta más verlos en este caso lo filmé pero bueno bien bonito registro para compartir las olas el aire tibio el buen ambiente excelente lugar para disfrutar la puesta de sol puerto vallarta pues muy famoso por su puesta de sol en este caso no había nubes no normalmente cuando hay nubes se forman tomas mucho más espectaculares y con los colores que toman el cielo son más más impresionantes pero siempre bonito siempre un espectáculo natural ojalá les haya gustado el vídeo si les gustó compártanlo denle like por supuesto y si tienen algún comentario pues por favor así podremos responder en comentarios también ojalá les haya gustado el vídeo gracias por verlo